Buenas tardes, amo a Mari. Hoy es miércoles de reflexión y la reflexión de hoy se titula Todo lo que respire al ave a Dios. Los pájaros en la mañana le dan sus mejores trinos a Dios. Le agradecen por el nuevo día, por el refugio que Dios les provee, por el alimento, por sus polluelos y hasta por haberlos creado así. En medio de tu problema, alaba a Dios. En medio de tu alegría, alaba a Dios. Siempre alaba. No dejes que el enemigo hurte tu felicidad, que viene de Dios, que tu felicidad es Dios. El enemigo intentará detener tu alabanza. Te dirá que cantas feo, que eso le toca al ministerio de alabanza. Que en medio de tu pecado, Dios no te va a escuchar. ¿No sabes qué? Tienes que alabarlo como sea. Porque la alabanza prepara tu corazón, tu mente y tu espíritu para el mensaje que Dios quiera darte. Espero que sea de edificación para ustedes. Que les guste, que les den like. Que lo compartan con sus amistades. Y que se suscriban a Rescatando Almas. Y nos veremos en un próximo video. Bye.